Bueno, Eduardo, estamos acá con dos grandes periodistas y amigas. Rosario Lufrano, gracias por estar. No, por favor, un placer, buenas noches. Laura Di Marco, gracias. Y Juan Curuchet, que no es periodista, pero es vicepresidente de Banco Ciudad. ¿Pensás pasarte...? No, no, pero respeto muchísimo, me encanta el periodismo. Bueno, el tema es... Lo consumo. Viste, a todos les gusta. ¿Qué le pasó acá? Nos critican, pero... No querrían ser periodistas los políticos, nosotros no tienen una vocación. Nosotros pasamos a Banco Ciudad, hacemos un plan canje. Acepto. Un plan canje. Bueno, Cabandié, un hombre de la cámpora, que es de alguna manera el protagonista de esta última etapa de la campaña electoral. ¿Qué interpretación haces de lo que pasó? ¿Es una casualidad? ¿Forma parte de un sistema? Yo lo decía al comienzo del programa. Un país muy agresivo, que viola las reglas de convivencia. ¿Cómo lo observás, Laura? Mira, yo lo investigué mucho a Cabandié porque hice, cuando hice la cámpora, cada chico, digamos, por lo menos cada muchacho relevante, cada líder, tenía un capítulo, así que me metí bastante en su vida. No, yo creo que es fiel a sí mismo en ese... Yo te digo lo que vi en ese video. Lo que vi en ese video es un muchacho emborrachado de poder, revictimizado por el kirchnerismo. Creo que Juan vivió, yo tengo mucho respeto por su historia, vivió una historia tremenda. Ella es una víctima y después, digamos, a Juan, bueno, le destruyó la identidad o le quitaron los padres la dictadura y después lo revictimizaron los kirchner dándole poder, plata, dinero, sin haber hecho el proceso necesario. Y creo que esto le hizo mucho mal y las pruebas están en el video que vimos porque más allá de que pudo haber sido una calentura al momento, yo escuchaba mucho esto, bueno, a cualquiera se le salta la cadena. Pero no cualquiera llama a Martín Insaurralde para que le apliquen un correctivo a la chica que luego echan, ¿no? Porque si vos ves el video... Efectivamente lo llamó. Sí, sí, bueno, a la chica la echaron, ¿no? Claro, pero él lo negó y Insaurralde dijo, no, yo no me voy a quedar, dijo eso. Bueno, el hecho es que, está bien, la chica no le renovaron el contrato. Dicen que no le renovaron a ella y a otros tantos porque no iba a trabajar. Eso es lo que decían, no sé si era real o no. Pero ahora la restituyeron. Sí, bueno, después del escándalo la restituyeron. Ahora, yo digo, no sé, digo, ¿por qué no le pidió disculpas si él considera que estuvo mal? O él considera que le iban a pedir una coima, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no le pidió disculpas antes? La verdad a mí me resulta poco creíble, realmente poco creíble, que no tenga relación la discusión que tuvo y el correctivo, digamos. Ya el hecho de llamar a alguien para que le apliquen un correctivo, me parece que está poniendo la situación en un lugar, ¿no? ¿Ustedes imaginan si cada inspector o policía graba la relación? A ver, señora, sus documentos, ¿qué pasaría? ¿Se terminan las coimas? A ver, digo, para hablar primero de estas cosas. A ver, no es el único cabandino, lo voy a defender a carne, me interesa, pero... A ver, Juan, ya sabemos la historia que tiene y yo creo que nos merece respeto y poder comprender el dolor de todo un grupo de jóvenes que han pasado por una experiencia espantosa. Y eso está parte, digo, de cualquier análisis que podamos hacer respecto al tema. Yo me pregunto esto, ¿hay un sistema que funciona mal? Por varias razones. Primero, un video que aparece en tramos. Hoy aparece otro, otro tramito del video que se va conociendo en etapas. Una situación de la que ha sido una conducta absolutamente inapropiada. Creo que primero quisieron defender la conducta, después se dieron cuenta que no era defendible. Y empezaron a tratar de arreglar las cosas. Ahora vos fijate, esto aparece, esto pasó en agosto. Echan a esta chica Belén Mosquera junto a otros 10 inspectores que vos decías. Todo funciona mal. Mirá, estamos hablando de contratos precarizados. Si echan a 11 personas, ¿por qué nadie preguntó si trabajaban mal y si realmente era así? Otro tema es que la ley 24.449 no te obliga a tener el certificado de pago del seguro. Tenés que tener la constancia del seguro. Es decir, que si le querían retirar el auto por este tema, estaba mal. Ni a vos ni a nadie, ni a Juan ni a nadie. Como no conocemos la ley, no sabemos defendernos. Si te para un oficial de tránsito y te pide esto, y no lo tenés encima, porque no tenés el certificado de pago encima, le decís, no, no me puede pedir esto. Hágame la boleta, firmo en disconformidad, y después iremos los dos a aclarar frente a un juez de faltas. Todo mal, entonces. Todo mal, pero todo mal. Ahora, el video aparece a dos semanas de las elecciones. Uno es para aprovechar esta circunstancia, y el arreglo también viene para aprovechar la circunstancia. Porque entonces ya la llaman a la chica, le ofrecen trabajos del PRO, de Frente para la Victoria, Insaurralde, Scioli, Juan Cabandil le deja mensaje de texto que no contesta. Es decir, está todo mal, chicos. Esto se ha hecho todo mal. Pero hay un sistema que funciona horrible. Y multiplicar estas situaciones por cuánto, en todo el país. Ahora, otra cosa, otra cosa. Otra cosa, que la gendarmería me grabe, me parece que la gendarmería me grabe, con lo que significa en Argentina que la fuerza de seguridad te grabe, me parece espantoso. Yo esperaba esa respuesta. Uno, dos, esperá. Y dos, ¿quién lo da a conocer? Gendarmería, Sergio Berni, hay un interno de gobierno, está la oposición aprovechando. Permítime, si no aclaramos esto, no sabemos de qué estamos hablando, chicos, porque la campaña está. Pero, Rosario, ¿no te parece que el kirchnerismo imprimió este clima de época? Yo me acuerdo videos de colegas míos circulando por la web que lo filmaba la SIDE del kirchnerismo, o no sé. Bueno, están lo imprimidos que cada vez supone que la gendarmería hizo la filmación. Yo, la verdad, no recuerdo... ¿Cómo? Que se supone que fue la gendarmería que hizo la filmación. No, no, está bien, pero digo, esto de que haya videos circulando... No, lo que viene a aclarar es que sí es oficial. Ojalá, a lo mejor es un protocolo de gendarmería que cada vez que paran a alguien, que hay una discusión, lo están grabando. No, sería bueno saberlo. Si fuera, ojo, si es una política declarada, y vos sabés que cuando tenés una discusión con la autoridad de la Fuerza de Seguridad, están grabando, y tenés derecho a también acceder al video... No está declarada. Ni sabemos que esté declarada, ni que lo hagan, ni que la guarden, ni que la expongan cuando la exponen. Y todo esto está muy mal. Pero vos llamás a un call center, una empresa como la tarjeta de crédito, o a un banco, que te dice, puede estar grabada para su seguridad. Acá te puedo decir, yo lo voy a parar y lo voy a grabar para su seguridad. Sí, y la sacás cuando a vos te conviene y por qué razón... No sé, no, por supuesto, tendría que ser algo... En serio, porque Gendarmería te grabe, realmente me parece en serio. Bueno, pero en la ley de agregada... Y te dirán que están explicando por qué Gendarmería no se está grabando. Bueno, a ver, es grave también que te pinchen los teléfonos, ¿no? Digo, yo... No, pero la ley de agregada... No he escuchado como periodista simplemente porque escribo cuestiones críticas que a alguno no le gustan. ¿Puedes tener probado que tenés pensado en el teléfono? Sí, por supuesto, tengo denuncias, ¿tú? Bueno, está horrible. Pero a vos te cabe alguna duda de que... Lo que pasa es que es un juez por una investigación que inicia... Yo, por ejemplo, muchas veces yo escribo para un diario desde mi casa, ¿no? Pero vos estás hablando de algo claramente ilegal. Absolutamente. Acá es fronterizo porque pareciera que es parte de un protocolo de una fuerza de seguridad. Que estaría bueno que lo expliciten y democráticamente debatamos si nos parece razonable o un exceso en la invasión a la privacidad. Es un exceso que no está aclarado. Gendarmería no te puede grabar y utilizar. Guardaron el video, lo sacaron en el momento que lo sacaron. ¿Y quién lo sacó? ¿Por qué se conocen etapas del video? Sí, en realidad nos centramos en la parte de Juan... Parece un programa, ¿viste? De televisión. Ya vamos en capítulos entregando en otro momento de la discusión. A mí lo que me impactó y me hizo acordar con todos los chicos de la cámpora, críticos que los hay, que yo hablé cuando hice el libro. Es la carta de Matías Reciardo Tolosa. Yo digo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Matías, que tiene la misma historia que Juan, y Juan? ¿Y sabes cuál creo que es la diferencia? Uno está emborrachado de poder y el otro no. Uno escribe desde un lugar de sensatez. Hay un momento donde Matías le dice, vos en algún lugar de tu mente crees que sos superior, que nosotros somos superiores, que formamos parte de una raza superior. Y esto a mí me lo decían cuando yo charlaba con ellos. Es fuerte decir esto, pero esto es lo que ellos mismos decían. Ser hijo desaparecido en la cámpora es pertenecer a un linaje superior. Y a mí me parece que, digamos, lo que cuestiona inclusive la carta de Matías, es yo no sé si vos tenés los méritos, si acumulaste méritos suficientes para estar ahí. ¿No? No lo sé. Ahora, a mí me sorprende que nos hayamos concentrado tanto en Cabandier. Porque Cabandier, a su manera, pidió perdón. Pidió disculpas. Pero esto ha expuesto también Saurralde. Porque si Loma de Zamora te dan de baja porque alguien llama que pide un correctivo y ahora sale en la televisión y lo echan al director de tránsito, o sea, pareciera que hay un manejo en el municipio bastante arbitrario. Y el que tiene que explicar lo que pasó es Saurralde, que al fin y al cabo es candidato a diputado nacional, tanto como Cabandier, y que no es de la cámpora. Porque la cámpora tiene todos los boletos picados, se puso de moda. Pero acá hay un sistema. No solo portugués, todos los que criticaban. No, por supuesto. ¿Los contatos basuras del Estado, por ejemplo? Está bien, pero ayer no existe. Esta chica tiene un contrato basura. Pero hasta hace 20 días, Saurralde era un intendente ejemplar, y por eso como más hay intendentes que en buena gestión, que eran cabezalistas. Ahora parece lo que hay que explicar, si la gestión de Lomas es tan ordenada y prolija como se dice. En el video se ve que además Juan no habla directo con Saurralde, sino habla con alguien que le dice, llamalo a Martín y decir, aplicar un correctivo. Está bien, pero lo que pasa es que el correctivo sucedió. El correctivo además es una palabra de un policía. Sí, porque no te olvides que Juan estuvo con sus apropiadores represores. Tiene todo un vocabulario que lamentablemente padeció de un chico. Me asusta escucharte, me asusta. Y dice algo así como, escucharte me da violencia moral, llego a la violencia moral porque hablas como quien te crió, como el policía. Igual lo de Riyardo es algo que no me cierra a mí. ¿Por qué? Y Riyardo fue su amigo en la infancia. Sí, está bien, pero a ver, Juan se metió en política. La forma que le tocó, que es una cosa muy particular, porque tiene todo un luto que quizá no procesó bien. Riyardo ha tomado otra actitud. Entonces a mí me hace ruido el tema del que desde afuera le dice, también que es incalificable lo de Juan como de Banco. ¿Por qué no hace ruido? Hay muchos chicos que desde afuera, sin tener un cargo tan expuesto, piensan así. Bueno, quizá alguien que uno puede pensar como quiere. Me parece que hay un tema de Puchimbo, de el equipo de diputados. O sea, no descalifiquemos a un tipo que, más allá de que está Santipo o Damián, yo no pienso como en nada, decidió comprometerse de una manera, desbarrancó mal, le va a costar mucho levantar este episodio. Yo no estoy descalificando. Lo que estoy cuestionando es... Pero también Riyardo se pone en un lugar que es más cómodo. Dentro de la interna del dolor, obviamente. ¿Por qué? Porque yo conozco a muchos chicos que piensan así. Digo, por ahí, esto también nos lleva a reflexionar. ¿Una víctima es un héroe? Yo creo que, esto lo plantea muy bien Graciela Fernández Mejía en su libro, o sea, Juan es una víctima. Ahora, ser puesto... Pero Laura, lo que te quiero decir es que la mayoría de nosotros no pasamos por esa historia. No, no, la verdad, es como una mini interna. En medio de esto, ¿crees que va a ocurrir en las elecciones? ¿Crees que pueda tener impacto? Porque él le había ido bastante bien el debate. Yo vi el debate, creo, bastante pobre. No, estuve viendo el debate el otro día. En realidad estoy haciendo zapping. Ah, bueno, porque algo tenemos que hacer y... Todo lo que hay que hacer es ver este programa y el otro ponerlo a medianoche. Yo hago zapping, pero yo me levanto muy temprano para hacer radio. Usted dice que los perjudica. Yo creo que es muy perjudicial. Y para mí lo que es más grave es, desde el punto de vista del interés marquetinero, lo que da el kirchnerismo, es que hoy están a la defensiva en esto y no pueden pedir a propuestas positivas de campaña. O hasta el tema de la salud de Cristina, que legítimamente hubiera ocupado la tapa de hoy en más tiempo, hoy salió de poco. ¿Se habrá enterado la presidenta de lo de Cabandía? Dice que estaba aislada. ¿Vos creés que puede influir? Porque, insisto, creo que le había ido bien. Creo que sí, le había ido bien en el debate. Había estado a las alturas circunstancias. Creo que el debate fue pobre, porque la verdad que era muy chicanero el debate. Muy chicanero. Muy chicanero el debate. No había esta cosa de qué van a hacer realmente, para qué quieren llegar al Congreso de la Nación. El 27 de octubre hay elecciones, pero hay una fecha más importante, que es el 30 de octubre. Cumplimos 30 años en que volvemos a votar los argentinos. Yo pensaba que nuestros hijos son hijos de la democracia. Y que hay una juventud que tiene otra mirada, ¿sabes? Que no tienen estos dolores, no tienen que transitar estas cuestiones tan terribles personales, que cada uno lo hará como pueda. Evidentemente, Juan todavía tiene estas palabras. Estas palabras significan que tienen un dolor ahí, y una infancia muy terrible para hablar de correctivo. Lamentablemente nuestros hijos van a sufrir otro motivo, y mañana se van a acordar de la cantidad de víctimas de la inseguridad que tenemos hoy. ¿No? Cantidad de muertos, y vos decís, preguntás a miembros del gobierno, y te dicen, ni, no sé, acá se han reído, cuando le he preguntado, con el tema de inseguridad, dice, vos siempre preguntás lo mismo. Y el día de mañana son tanto los muertos víctimas de la inseguridad, No, también son derechos humanos. Y familiares que están pidiendo, por favor, están pidiendo ayuda, y no le dan ni cinco de pelota, porque es así, a la justicia, al Poder Ejecutivo, nada. Son todos los derechos humanos. Nuestros hijos, que si no tengas dudas, nuestros hijos mañana van a decir, no digo por el hecho de nuestros hijos hoy, sufren esto, nacieron con esta inseguridad. No, pero ¿sabes qué pasa? Tenemos que hablar ampliamente de los derechos humanos. Porque para hablar de inseguridad, tenemos que hablar de que todos tengan derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la justicia, y no todos tienen acceso a eso. Entonces, hay que hablar de democracia, sinceramente, respecto de lo que nos ha pasado en democracia. Yo digo que nuestros hijos son hijos de la democracia, no tienen ese pasado tan terrible, no tienen esa carga tan terrible. Saben dónde está mamá y dónde está papá. Y estos chicos, estos chicos, digo, son hombres ya, Juan tiene su hijo. Han pasado por un dolor tremendo. Que nada tiene que ver, que no podés utilizar eso. Eso no es meritorio. Mira, ser joven no es meritorio, aunque te dé soberbia, y eso es efímero, porque la juventud se pierde, muchachos. Y yo creo que la Argentina hay que hacerla entre todos, ¿sabes? Me parece que hay una juventud que cree que por ser joven tiene derecho a no escuchar a los otros. Quizás debiéramos aprender de los romanos alguna cosa, como digo siempre, que son los senadores, ¿viste? Los senadores eran aquellos grandes de la sociedad que podían transmitir conocimientos y eran respetados. Entonces, me parece que acá hay una juventud que quiere dejar a los más grandes fuera del terreno. Y me parece que hay una revolución en el peronismo, especialmente, que se cumple mañana, es el día de la lealtad, intendentes que le están diciendo, chicos, así no, jugamos todos juntos, o me parece que vamos a jugar otro partido. Eso se define el 27 de octubre. Pero yo insisto que este episodio habla de Camandies, pero habla de Insaurralde y habla de un estilo de gestión municipal. Habla de un estilo de gobierno, habla de un estilo político. No es un tema de la Cámara. Pero que hablamos de todos los intendentes, porque lo ponés en Insaurralde, quizás tendríamos que hablar de las barras, lo que pasó en Vicente López hoy, tremendo. Es que es un estilo que... Rosario, no hay duda que Argentina, y sobre todo los que vivimos en este gran complejo metropolitano de 15 millones de habitantes, debemos discutir la forma que se gestiona la cosa pública a nivel de la escala local. No hay transparencia en los municipios en general de Conurbano. Bueno, es un tema de hablar. Es un tema de hablar. Quizás lo bueno de este episodio es que nos permita ir por algo más propositivo, digamos que no cargarte con la mochila de situación en el pasado que te hagan una legitimidad que parece que no da para cualquier cosa, no te justifica de varios, y concentrarnos en los déficits de 30 años de democracia que queda por hacer. Y aún ahí es más fácil coincidir, izquierda, derecha, centro, porque si vas por lo concreto es más fácil coincidir. Yo creo que concluir. Vos sabés que yo creo que no sé si le va a afectar tanto a Cabandié este episodio. Obviamente, el otro día... ¿Vos creés que hay un núcleo duro que lo vota? Yo creo que hay un núcleo duro que lo va a votar y que no se modifica. Pasó con la enfermedad de la presidenta. Ah, eso seguro. Eso ya está aprobado en el espacio. Hay un núcleo que cree... Está convencido, Laura, de lo que vota. Entonces, la enfermedad de la presidenta no modificó demasiado, excepto un par de puntitos. Sí, Laura, pero Cabandié era un dirigente joven que a lo mejor tenía una proyección superior. Sí, pero a ver, los que lo votan... Se me escapó el ira porque lo veo muy golpeado. Esto pasa. Y una cosa en política, que es difícil, porque el escasez audiovisual es muy difícil. Difícil es cromañón. Digo, esto no es cromañón. Sí, cromañón es... De ahí no volvés. Yo creo que esto no va a estar... De ahí no volvés, si los convencidos están convencidos... ¿Sabes qué te viene a estar claro? Porque Juan hoy dijo algo preocupante. Dijo que esto lo hizo gendarmería. Esto viene del propio gobierno, tengo que entender yo. Ahora... Mirá, alguno quiere mencionar... A ver, acá son dos cosas, Rosario. Una cosa, lo que él hizo, lo hizo. Obviamente. Y otra cosa... Pero ya lo dijimos. Pero además yo también lo conectaría con... Bueno, con Recalde diciendo que... Quejándose porque los radicales son unos zánganos que le piden rendición de cuentas a Aerolíneas que pierden 10 millones de pesos por día. Al fin y al cabo causa más daño la gestión de Recalde de Aerolíneas. Bueno, pero por eso te digo, son sincericidios. Son sincericidios que uno ve como si vieras por la rendija de una puerta. Tenemos un país barra brava. Sí. Tenemos un país barra brava. Sí. Porque, a ver, hay senadores. ¿Escuchás a algún senador? Uno en especial que ya sabemos cómo se dirige cuando habla de cualquier cosa. Hay una actitud barra brava a veces que hay que corregir. Esto pasa no solamente en Juan Gómez. Yo te diría que en la calle uno escucha cosas espantosas y maltrato de la policía hacia la gente y de la gente hacia la policía. ¿O no es así? Sí. Acá no es cuando vos tenés responsabilidades de gobierno y cuando, bueno, deberías ser un ejemplo, ¿no? Ha pedido disculpas, claro. Sí, poco creíble, Rosario. Yo creo, poco creíble. Yo insisto, todo es poco creíble porque se da en este contexto de campaña. A mí sé que me hubiese gustado que esto se hubiese conocido en agosto, cuando a esta chica la dejaron sin trabajo, que el intendente hubiese preguntado por qué la dejan sin trabajo, qué pasó cuando alguien llamó para pedirle correctivo, pero no hay correctivos. Cuestiones que sucedió lo dijo y hasta que no lo aclaren, el tema sigue en los medios. A los tres, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora vamos a tener tres candidatos a diputados y le vamos a preguntar por qué quieren llegar al Congreso. Exactamente. Está bien. Vamos a ver. Muy bien. Chau, vemos.